Tremenda la última hora que tenemos en Telecinco, que es un no parar de noticias en el día de hoy. Ayer por la noche nos enterábamos de que Borja Prado dimitía como presidente. Hoy también nos hemos enterado de que todo apunta a que María Patiño tiene allí los días contados y la última de todas es esta. Jorge Javier Vázquez también estaría prácticamente sentenciado después de que Mediaset hayan decidido prescindir de él para Supervivientes 2024 y Gran Hermano Duo. Pero es que hay todavía más, hay otro bombazo más y en este caso oficial, que es este comunicado publicado por los dueños de la fábrica de la tele, Oscar Cornejo y Adrián Madrid, comunicado publicado hace apenas unos minutos y en el que se confirma que la productora se desvincula de Mediaset. Así que ya es oficial, el universo Sálvame desaparece completamente de Telecinco y dicen esto los dueños de la fábrica de la tele. Ha llegado el momento de los créditos. Tras 17 años de grandes éxitos, los accionistas de la fábrica de la tele, Mediaset España de un lado y Adrián Madrid y Oscar Cornejo de otro, recordemos que un 30% de la fábrica de la tele está participada por Mediaset, pues el caso es que según este comunicado, los accionistas han acordado poner fin a su relación societaria, habiendo iniciado ya el proceso con tal finalidad. Añaden al final de la nota, el futuro está todavía por producir. Mensaje de la fábrica de la tele en redes sociales que además, ya ha tenido relación por parte de algunos de los que fueran rostros de Sálvame, dice por ejemplo a Dela González, presentadora en la última etapa del formato, Gracias por tanto, cariño oportunidades por tanta luz, a por ese futuro lleno de color, yo por lo menos lo veo mucho más negro. Si bien es cierto que tiene toda la pinta de que en televisión española van a encontrar a Comodo, pero dudo que vaya a ser lo mismo, en cualquier caso María Patiño dice que ahora comienza lo mejor. Por su parte, comenta Laura Fá, que sabemos que ya ha encontrado trabajo como colaboradora de Espejo Público, Gracias infinitas y éxitos en breve. Así que colorín colorado para la fábrica de la tele, al menos como la conocíamos hasta ahora. Vuelvo a insistir, todos los movimientos apuntan a que su futuro estará en televisión española. Ya hemos visto como se han colocado algunas colaboradoras como Lidia Lozano o Terelu Campos, y tiene pinta de que sería solo el comienzo del trasvase. No descartemos de hecho que la siguiente sea la propia María Patiño, de cuyo inminente despido en Telecinco, ya hemos hablado en un vídeo anterior, hemos comentado cuáles han sido las primeras relaciones de la presentadora, pero es que resulta que lo de Patiño también es un no parar, y tenemos también este último tuit que ha publicado que lo deja todavía más claro. Un usuario de Twitter se jacta de que tanto ella como Jorge Javier están prácticamente sentenciados, a lo que Patiño dice lo siguiente, No mi vida, hasta pronto, bicho malo nunca muere. Cuando dice lo de bicho malo, evidentemente se está refiriendo ella misma. Por una vez, en algo estoy de acuerdo con María Patiño. Pero aquí ya viene lo gordo de verdad, que es lo que adelantamos al comienzo del vídeo, porque es verdad que se decía que aunque la fábrica de la tele salía de Mediaset, Jorge Javier sí iba a continuar, al menos hasta que finalizase su contrato, que iba a presentar la próxima edición de Supervivientes, pero las últimas informaciones apuntan a que tampoco. Publica en primicia El Televisero, Mediaset prescinde de Jorge Javier Vázquez para Supervivientes 2024 y Gran Hermano Duo. Jorge Javier que recordemos, también lo hemos comentado en un vídeo anterior, ha dado que hablar en las redes sociales con un mensaje, en el que decía algo así, como que siempre se iban los mejores, se había interpretado en un principio, como que se estaría refiriendo de manera irónica, a la dimisión de Borja Prado, pero visto lo visto, no descartemos que en realidad se estuviese refiriendo al mismo. Cuenta El Televisero, en esta exclusiva, que tras la cancelación de Sálvame en junio, todos los rostros emblemáticos del formato de la fábrica de la tele desaparecían de Telecinco. Tan solo María Patiño se ha mantenido en la cadena con Socialité, pero la presentadora, Diradios a finales de año, quien sí que reapareció, pero para volver a desaparecer, fue Jorge Javier Vázquez. Mediaset apostó por Jorge Javier para conducir Cuentos Chinos, todo esto ya lo sabemos, fracaso tremendo, el programa apenas duró dos semanas, y desde el 28 de septiembre que se emitió El último Cuentos Chinos, Jorge Javier Vázquez no ha vuelto a aparecer por Telecinco, y aunque en los últimos días había rumores de que el presentador podría volver por todo lo alto en 2024, según revelaba Anabel Pantoja, parece que no será así. Según ha podido saber El Televisero en exclusiva, Mediaset no cuenta con Jorge Javier Vázquez para ninguno de sus programas a corto plazo. Así, El Catalán tampoco será uno de los encargados de conducir el regreso de Gran Hermano Duo en enero, como ya sucediera con Gran Hermano VIP, cuando fue sustituido por Marta Flitsch. Y además, y aquí viene la sorpresa, a día de hoy tampoco está previsto que Jorge Javier se ponga al frente de Supervivientes 2024. Cabe recordar que el reality de aventura comenzará una nueva etapa el próximo año con el cambio de productora de Bulldog TV a Cuarzo Producciones. Aprovechando este cambio, parece que Mediaset quiere romper también con la cara más visible de Supervivientes desde el año 2011, y apostar por otras caras para el espacio de supervivencia, que será una de las ofertas esterales de Telecinco para el próximo curso. Así que al igual que hemos dicho, en el caso de la fábrica de la tele, pues en el de Jorge Javier, también colorín colorado, y una vez se confirma que el presentador no cuenta los planes de Telecinco, pues la duda que surge es que va a ocurrir con su situación contractual. ¿Llegarán Jorge Javier y Mediaset a un acuerdo para rescindir el contrato? ¿O decidirán en cambio mantener al catalán en la nevera? Seguiremos pendientes de todas las novedades, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!